Mucha información, para ahí, pero ahí está la canción, se me ha visto en vida Y la canto con Juan Luis en este disco, que ha quedado preciosa Una de mis dientes, una de mis favoritas Bien Un, dos, tres Besar tus ojos oscuros Dejar atrás las heridas Dormí, dormí pegado a tu pecho Cerrar mi mano en tu mano Y beber tu dulce salida Meter mi cuerpo en tu cuerpo Estoy Vamos a ser nuestra casa En el cielo de una sepa Cultivar amor y rama Y plantar estrellas Beber amor cada noche Comer amor cada día Y esto de vivir Esto es vida Chirme del tiempo, el tiempo pasado Dejarnos todo, todo en la vida Estar, estar desnudos De poes, de poes, de poes Hacer, 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 hacer Una selva, cultivar amor en rama Y plantar estrellas Beber amor cada noche Y comer amor cada día Y esto es, esto es fin Ah, y este es la verdad Ah, y este es la verdad Delelelele la va a comer Uh 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 Uh